hola amigos uruguayos un poco adelantando me los talleres quería darles la sinopsis de lo que vamos a cubrir en esos talleres va a ser seguramente una cantidad de puntos convencionales digamos pero con un enfoque diferente vamos a ir de una cosa a la otra desde lo más tribal en la improvisación y la armonía hasta otras cosas más sofisticadas tengo unos 10 puntos en los que podemos ir rebotando de uno a otro principalmente estaría bueno que trajeran el instrumento aunque sea una guitarra desenchufada para ir probando lo que las cosas que vamos a ir viendo y un papel porque les voy a dar un librito no quiero que los que tocan de oídos se asusten tiene que venir también porque va a haber cosas para todos en principio uno de los puntos desde lo más tribal que va a ser la escala pentatónica y vamos a inventar los distintos grados y ver cómo se pueden ir relacionando y haciendo algo no solamente atonal o raro sino también creando quedándonos en ese esquema haciendo algo que tenga que ver después por ejemplo vamos a estudiar un poco cómo frasear en en un blues de una sucesión de acordes de séptima pero con una cantidad de enfoques digamos que van a ser no convencionales o sea que me parece que va a haber mucho para todos y vamos a ir de adelante para atrás también con lo que ya sabemos que es los modos y cómo se reflejan cómo se ve en el paralelo con la armonía tradicional y la formación de escalas y todo eso que ya sabemos pero generalmente los conocimientos siempre cuando uno vuelve crecen la madurez del conocimiento crece y les voy a dar algunos ejercicios como para ejercitar el manejo de las frases idiomáticas un poco de trucos digamos como para incentivar la creatividad y también vamos a ver frases en las cadencias de 251 y un poco el diseño del ritmo y nos introducimos a la escala armónica y un poco los modos de la escala armónica o sea que ahí ya se complica la cosa ya ahí ya vamos una hora y media por lo menos para cuando les quiero mostrar un poco más de armonía y de cosas más complicadas y de alteraciones de los de dominante y todo eso ya se nos hace la hora y tenemos los modos de la escala de jazz y vamos a ver cómo se trabajan en los grados más usados y cómo se frasea cuáles son algunas de las frases idiomáticas más convencionales que era una de las cosas que a mí más me gustaba saber en cuanto al jazz si es que hay algún tipo de frase que puede usarse como modelo cuando uno toca cosas rápidas sino viste que ahora no estoy tocando no los estoy asustando con nada raro y bueno después hay más que después te diré que será y también si nos da el tiempo haremos escalas simétricas y algunos trucos de cómo tocar y esta es la parte más importante lo que vamos a hacer que es nada tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con todo el conocimiento que tenemos bueno qué pasó ahí nos fuimos al más allá siempre hay un sincronismo en las cosas y después que termina el taller vamos a tocar con diego con gerardo y espero que les guste mucho bueno estoy deseando llegar y cuídense